Sí, dilo, cuéntame. Muy buenos días desde el municipio de San Joaquín del estado de Carabobo. Nos encontramos en este momento en un gran operativo de Megamercal, pues garantizándole la soberanía alimentaria al pueblo o al municipio de San Joaquín y a toda su gente. Pues ir previendo, demostrándole a la gente que San Joaquín es un territorio de paz, donde todos quieren trabajar, todos queremos luchar más bien para sacar adelante este país. También adicionalmente al operativo Megamercal, tenemos en estos momentos un operativo de... Tenemos aproximadamente unas 6 toneladas de alimentos que se están distribuyendo en el municipio. Tenemos la gente de la Defensoría del Pueblo que está colaborando con nosotros, que también tenemos la gente de SAIME con un operativo de sedulación. Bueno, y estos grandes operativos los vamos a estar realizando nosotros a partir de este momento en un solo gobierno, el gobierno bolivariano de San Joaquín. Gracias al camarada Charo de Latie, quien es el alcalde de este municipio, con el apoyo irrestricto de la Cámara Municipal, a la cual yo represento como presidente del Consejo Municipal, pues estamos garantizándole al pueblo y que San Joaquín es un territorio de paz, donde trabajamos y donde luchamos para garantizarle al pueblo la estabilidad política, la estabilidad económica y la soberanía alimentaria.